Música Siempre diva, nunca indiva, yo soy la divina Hoy mis amores le traigo un video espectacular, hermoso, fabulario Así como lo oyen mis amores, espero que le gusten, que lo compartan, que den like, que lo expandan Si les gusto, den like, comenten, si, lo saben, dándome amor para que se divierta con mis videos Espero que les guste y quédense hasta el final Hello pueblo, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que Aquellas personas hipócritas y aquellas personas hablan malo Según yo, según yo, según esta que está aquí No según yo, porque esa es la pura realidad Ay si mis amores, antes de seguir con el tema, vamos a cambiar de tema e entrar a otro tema Que vamos a estar hablando de este tema Hoy vamos a ir a seguir, ya somos 96 seguidores Novena y seis, novena y seis, novena y seis ¿Será que en este video podemos llegar a los cien? ¿A los cien? ¿Cuatro seguidores para los cien? Ay pues si ustedes quieren, ustedes me ponen más peros ¡Que me conforto! Mira que esto, casi estamos llegando 100 suscriptores Muchas gracias a todos mis fieles seguidores Y a los que no me han seguido Y a los que me seguirán Espero que lleguemos a los 100 en este video Si podemos verla Ahora continuamos con el tema que estábamos hablando El otro tema Antes de yo cambiar este tema Que estaba hablando del tema Ahora vamos a hablar de Esas personas hipocas Esas personas malhabladas 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 Empezamos Le voy a contar una pequeña historia Que yo he estado viendo, observando Con esos hermosos ojos Se la cuento ahora Empieza así Ay, es mí Había en un entorno Muy Espetacular En un entorno Ambientoso En un entorno Feliz En un entorno Como se dice Eh, como se dice Eh, un entorno Agradable Así como lo oye Después llega una persona A este entorno Muy amable Espetacular Es mi amor Así como lo oye Espetacular Porque yo soy Así Mi amor Viva siempre Con este pelito Mi amor Viva yo Entonces seguimos Con el cuento Mi amor Seguimos Con El cuento Llegó la persona A estudiar Entonces Llega esa persona Malhablada Hay algo En Había una cartera Mis amores Una cartera Entonces yo voy Y pregunto Yo muy bien Hermosa Ay, puedo tocar La cartera Y Sartaura Cómprate una Y ya Ahí está viva A mí Tú me estás Hablando así Ay, mi amor ¿Por qué usted ha visto Un espejo? Dime, linda Dime, linda Es un mar Es un espejo ¿Por qué usted ha visto? Picoza Sí Picoza Conmigo no Oíste Conmigo no Cuida de tu hablaíto Porque conmigo aquí Tú no vas a brillar Porque se ve Adelante de estas Curcucos Así que Ubígate Que solamente yo te pregunte Y yo no te digo Falta de eso Y Oíste Esas son personas Que tú preguntas por algo Y agarra Y te contestan mal Sin ninguna razón Porque hay que disparate Y después de ese Ah, no, eso es relajante Ahí es donde viene Hipocresía Después te viene Después que te dicen Tu vozazo Después que te dicen De todo Es que viene después Es que es relajante Ahí es cuando tú te Te da ganas De agarrar Mira Te peco Te peco Te peco Sala Toda intercita Mi amor Sí, mi amor Es que Es que Estoy sarta ¿Qué viene? Habló la tema La 11 Después viene Que Ay, que la carita Es que Como una perrita Hueve Y era Ay, no Estoy relajando Dime, linda Yo nací hoy No Ahora vamos Con otro Cuento Ahora mis amores Vamos con otra Pequena historia Esta persona Hipócrita Que le gustan Hablar de los demás Que le encanta Criticar Mi amor Pero mira Mira, mira Está viva Está viva Con esos ojos Ay, mi amor Si tú crees Que te va a brillar Conmigo Haciendo disparate Creyéndote La gran cosa Mi amor Descuídate Descuídate Había una carajita Por ahí En En Facebook Yo subí una foto Con un pelaje Así hermoso Y salta ella Ay, se pone pelo Para Para que ¿Querían que hombre? ¿Ves? Esa muchacha No sabe Distinguir Entre un hombre Y una mujer Que ella se cree Claro que yo sé Que yo soy un hombre Mi amor Yo sé Que yo soy un hombre Yo sé Que yo tengo Algo aquí abajo Que no tengo Una vulva Aquí abajo Yo sé Mi amor Pero me gusta Poner mi pelo Tú sabes Andar Bella Hermosa Arrecha Pero mi amor Ay, no llega Después me agarra Me mete Un tal grupo A Salen Una video Me llama Por video Llamada Y yo Entro Pero lo malo Fue que yo No reconocía La carajita Después que le corté Fue que la reconocí Ay, mi amor Si yo lo iba a reconocer Guay Para ti Para ti Para que te tengo Le iba a decir Yo a ella Todavía estaba aquí Hablando Para que te tengo Le iba a decir Una pela lengua Para que no sea Tan, tan, tan Tan Yo ni sé Que tan picosa Oíste Tan picosa Pero La vida Si tú sabes Que la crítica A mi Se me resbala Mi amor Con este cuerpo Mírame 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 Con este cuerpo Con esta cuerpa Con esta Con esta Mardita cuerpa Que yo tengo Es mío No es de usted Así que Ruling Esa fue La historia Del Facebook Es Rueve Que yo estoy La vida Y siempre Sebe Viva Si a mi Me gusta Ponerme Pinta labios O usted No le importo Yo Picosa Picosa Vente Como hace Mami Jordan Claw Oíste Vente Ves Porque Esta Viva A mi me gusta Ponerme Pinta labios Es porque Mi mardita boca O yo Así que Rueden de ahí Hasta aquí Mis amores Fue el video De hoy Espero que les haya gustado Y compártanlo Para seguir creciendo Y gracias Por quedarse Hasta el final Esta viva Se despide Mua